...para una institución de bien público, un joven que le canta el amor a la madre y al sur. Ese joven se llama, pero si no lo aplaudimos, no le digo quién es. Rubén Venegas, por aquí apareció, ahí está, ¿ves? Es como el fantasma, aparece y desaparece. Aparece. La presentación, gracias por toda la concurrencia máxima que hoy se ha dado acá, para colaborar con la sociedad de fomento barrio Parque Cabrera. Yo voy a saludarlos musicalmente, vamos a abrir con una milonga, una antigua milonga que firmará Néstor Feria y Rodolfo Arrigo Riala. Y la milonga se titula Las Carretas. Como un saludo se triunfa, el bosque agita y el cere, el bosque agita y el cere. Sobre los cercos de un calas se está bajando un sol y sale, y por el camino real, una gran carretas toma, rompiendo las polteromas, quieto de las arboledas. Como un rancho con dos ruedas, lleva buscando una loma. Por el cortuoso reglón, la tropa lenta y tranquila. La tropa lenta y tranquila, parece una larga fila de brujas, en ferocesiones. Y cuando el negro crezón, en la cañera flabea, la arena de mazón se arquea, que es cumbrosa y caliente, con un costo brillante que en las sombras. Y cuando el negro crezón, en la cañera flabea, que es cumbrosa y caliente, con un costo brillante que en las sombras. Y cuando el negro crezón, en la cañera flabea, que es cumbrosa y caliente, con un costo brillante que en las sombras. Y cuando el negro crezón, en la cañera flabea, que es cumbrosa y caliente, con un costo brillante que en las sombras. Y cuando el negro crezón, en la cañera flabea, que es cumbrosa y caliente, con un costo brillante que en las sombras. Y cuando el negro crezón, en la cañera flabea, que es cumbrosa y caliente, con un costo brillante que en las sombras. Y cuando el negro crezón, en la cañera flabea, que es cumbrosa y caliente, con un costo brillante que en las sombras. Y cuando el negro crezón, en la cañera fléka, con un costo brillante que en las sombras.